A mí hay por allí y tú con la crisis afuera Nosotros decimos lo mismo a ver si salgo de esta ¿A quién esto yo me aburro? Y a mi madre tengo voces ¡Mamá! Mamá, a ver si te cabe la Play 3 con el tipo a voces Quédate en la salida Estoy seguro que salgo Lo mismo que los que pierden en el programa del Ahora Caigo ¡Mamá! 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 Yo soy tu retoño por donde voy a salir ¡Ay, niño, eh! Este niño te río y aquí será el padre clavao porque siempre está mirando a los boniños que tiene al lado es que ven un cantarín y el cuipiñín lo roba todo quiere llevarse el cordón pa' después de verlo en el control y el del Antonio Canave no crea que sea el cabero en vez de hacerlo en la boca se mete dentro el puño entero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La verdad yo no quería estoy aquí porque a papá le salió de los huevos un día ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!